Me gusta mucho bailar porque es una manera en la que yo puedo expresar mis sentimientos. El ballet es muy recíproco, entonces lo que tú le das te lo va a devolver. Si tú trabajas duro vas a empezar a crecer. Como en México no hay dos. Yo creo que siempre me han gustado mucho las pieles morenas. Las blanquitas solo tomamos café de nuestra propia marca. El fútbol se gana con goles, no echándole ganas. La culpa es del árbitro y de Messi. ¿Para qué nos mete goles? A mí de chico las morenas no me gustaban. Hay un pájaro tojo. Carlos, te van a quemar vivo. Mi favorita es Jimena. El sábado 16 de marzo disfruta del estreno de Morenitas 3. Jimena. Acaba ya este documental iba a ser el mío, ¿no? Una serie original del director Carlos Markovich. Al director le gustan más las morenas. Sábado 21 horas. Solo por MX, nuestro cine. ¡Gracias!